...visualmente, los sacan de los dormidos y borrachos pantalones, enfermos a media silla. La próxima vez, mejor llévate mi brazo izquierdo, con billete de silueta. Pero mis poemas, no, no soy Shakespeare, mi chamarra tampoco, no soy Shakespeare. Pero puede que algún día ya lo estuve amando, a ver, como el otro, de los dos. Pero no da la policía. Pero no da la policía. El siguiente, este, este también es la doctoría.